No estoy quemando lo que gano Tú estás perdido en esta selva Yo tengo un cuchillo pa' cortar la maleza y quemar de la buena Mil películas en mi cabeza y en todas sales tú, nena Tendré que matar a ese parquele y quedarme contigo Que me afuera por si hubo testigos Diles que no fue culpa mía Mami yo por ti mataría No sé controlarme cuando está cerca a mí Si te tocan me vuelvo loco Hey yo yo a ver si hago una tontería Te joderán así que hazlo tú primero Que no te falten huevos Simpatía por dinero y más de un Judas en tu clica A ver si algún big fish se ha muerto en un pueblo Sticky fingers in your best pussies Sticky fingers in your glass pussies Sticky fingers in your glass pussies Sticky fingers in your Sticky fingers in your glass pussies Sticky fingers in your glass pussies Sticky fingers in your glass pussies Sticky fingers in your Gracias por ver el video.